La verdad que es medio inentendible por qué no quieren colocar el GPS en los taxis como lo establece la ordenanza. Yo te voy a decir las razones del municipio para exigirlo. Nosotros queremos mejorar el servicio de transporte público de taxis porque tenemos muchas quejas. De los vecinos que no consiguen un taxi de noche, que de día a veces también cuesta. Ahora lo que yo me pregunto es cuál es el motivo que nos preocupa a los taxistas, a este grupo de taxistas, para no querer colocarlo. Y mucho peor, cuál es la idea de dejar de prestar un servicio nocturno que agravaría la situación. Creo que ese no es el camino, el camino es ayornarse, decirle que no hay GPS es como decirle que no hay celular, hay energía eléctrica. Son cuestiones que han venido para quedarse en todo el transporte. Además es un botón antipánico que ayuda al sistema de seguridad, el taxista lo puede presionar si hay una situación extraña. Se llama el COM, se llama el 911, se escucha la conversación en el habitáculo del taxista para evaluar qué está pasando y además nos ayuda en el control del servicio. Creo que hay que dar ese paso hacia adelante, hay que dejarse de discutir estas cuestiones y hay que avanzar hacia el futuro. ¡Gracias!